Y va de nuez, su hermano Héctor García, de Phoenix, Arizona, y su banda, Los Apostolines de Norte, ¡sí señor! Hoy vengo a dedicarte esta canción, quiero expresarte todo lo que creo Y tras de mi tristeza con tu amor, pues alegría y gozo es lo que siento No hay nada que te pueda superar, en ti lo imposible se hace cierto En ti yo pongo todo lo que sueño, y todo llegará a su tiempo Porque no hay más, más que buscar, en ti encontrar el tesoro que hoy yo tengo Porque no hay más, más que buscar, en ti encontrar el tesoro que hoy yo tengo No hay nada que te pueda superar, en ti lo imposible se hace cierto En ti yo pongo todo lo que sueño, y todo llegará a su tiempo Porque no hay más, más que buscar, en ti encontrar el tesoro que hoy yo tengo Porque no hay más, más que buscar, en ti encontrar el tesoro que hoy yo tengo Porque no hay más, más que buscar, en ti encontrar el tesoro que hoy yo tengo